Hola a todos y bienvenidos a este canal, al canal de Deza. Bueno, yo os traigo aquí una Danglow, ¿vale? Es talla de niño, tengo que decir pues que es un número 39 y que esta zapatilla, que es el número 39, pues su precio son 89,99 euros. Y quiero que veáis, ¿vale? Aquí esto es pues la referencia de esta zapatilla, ¿vale? De este modelo. Me acaban de llegar, así que he querido grabar el vídeo lo más rápido posible y os quiero decir, pues antes de abrir la caja, hacer su unboxing y review y probarnos las zapatillas a ver qué tal son, pues os quiero decir que echéis un ojo a las tarjetas que van a ir apareciendo pues ahí arriba a lo largo del vídeo. Y bueno, ese código que veis ahí en pantalla pertenece a la aplicación PIX y con ese código pues los pedidos os van a salir prácticamente gratis. Así que si queréis hacer pues un regalo un poquito especial, pues ahí tenéis la aplicación PIX con ese código de descuento que yo le he utilizado y me ha funcionado. Así que por eso os le dejo ahí, porque si yo me he beneficiado, pues que vosotros también podéis hacerlo. Y todos los códigos que vaya consiguiendo, pues os los iré dejando. Así que ahí le tenéis, la aplicación funciona muy bien, la hay disponible para dispositivos de iOS y de Android y los envíos son muy rápidos. Así que bueno, si queréis aprovecharlo, aprovecharlo igual que he hecho yo y vamos ahora pues a abrir esta caja y mostraros la zapatilla, ¿vale? Aquí la tenemos. Mirad qué bonita. Esta zapatilla Dan Low Active Fuchsia. Se ve muy bonita, aunque puede aparecer en algunas zonas, depende como del sol, puede parecer como morado, pero no, no es rosa, ¿eh? Un rosa fuchsia muy potente, con esos cordoncitos también en el mismo tono rosa. Vemos aquí el empeine, esos orificios, para que el pie respire perfectamente, no haya malos olores en la zapatilla. Y además que el empeine sea blanco, pues le da pureza. Me parece una zapatilla muy bonita. La quería comprar pues para mostrarla aquí en el canal y de paso tenerla en la colección. Tengo que decir que ya os he enseñado muchas Dang, así que si queréis ver Dang, como las pandas, las de los Simpsons, la que queráis, en la descripción del vídeo os las dejo para que podáis verlas. La verdad que la de los Simpsons sí es de muy buena calidad y en cambio las pandas son de muy mala calidad. Veremos a ver esta, se ve bastante bien. Vemos aquí un poquito un pequeño agollón, esto es muy típico en las Dang, ¿vale? Pero bueno, ha mejorado mucho la calidad de la zapatilla, se ven muy bien los cosidos, donde los tonos, pues aquí en rosa lleva el hilo rosa. Las zonas en blanco se ve el hilo blanco. Y bueno, pues esta es el lateral interior, ¿vale? La parte interior de la zapatilla. Este es el frontal. Se ve muy bonita, se ve súper bien. Bien, aquí tendríamos el lateral exterior y la parte trasera, donde vemos, pues, el Nike bordado. Y tengo que decir que me gusta mucho que esta zapatilla es bicolor, ¿vale? Se lo lleva en los tonos blanco y rosa, como se puede ver. Lo cual queda muy bonito y no la hacía una zapatilla, pues, demasiado llamativa o estrambótica. Está muy chula. Y vamos ahora a hablar de la zona de la suela. Una suela con la que estamos muy seguros. Una suela que amortigua perfectamente gracias a la tecnología que Nike nos trae. Y bueno, esta suela, pues, es idéntica a las del resto de Dunk. A las Jordan llevan las mismas, ¿vale? Las Jordan 1 llevan esta suela. Y las Air Force también. Así podéis ver bien, pues, esta suela, ¿vale? Para que podamos usar en días lluviosos y soleados. Es una suela con la que estamos bien agarrado nuestro pie a ella. Y estamos muy seguros y protegidos. Mirad aquí el loguito. Tengo que decir que esta suela no resbala. Y además es muy cómoda. Y la zapatilla es muy ligera, ¿vale? Pesa muy poco la zapatilla. Así que vamos a estar muy cómodos. La entre suela y la suela vemos, pues, los dos tonos a blanco y rosa. Lo cual queda muy bonito. Vemos toda la forma, ¿vale? De la zapatilla. Y bueno, vamos a ver ahora lo que sería la plantilla y la zona del tobillo. En la plantilla vemos ahí el logo de Nike, ¿vale? En color rosa. La plantilla es blanca. Veis ahí, pues, que es original. Con el número, pues, de referencia de este modelo. Tiene un acabado premium en esta zapatilla. Y vemos el acolchado en el tobillo. De forma que nuestro pie queda súper bien agarrado. No vamos a torcernos el pie. Ni nos va a pasar nada raro. Vamos a estar muy seguros. La zapatilla está muy bien hecha. Es muy cómoda. Y me gusta mucho, aquí en la zona de la lengüeta, pues, que Nike ha querido seguir con la gama cromática y la estética de la zapatilla. Dejándonos aquí la lengüeta en rosa y blanco para seguir yendo a juego con toda ella. Vamos a sacar la otra zapatilla. Vamos a por el pie derecho. Así que, bueno, estar muy atentos, eh, a lo que se nos viene al canal. Si no estás suscrito, suscríbete y comparte el vídeo, pues, con tus amigos que les gusten las zapatillas. Porque se vienen muchas zapatillas peculiares. Y os quiero decir que una zapatilla muy especial que yo he tenido, esta me parece especial, ¿vale? Y la Jordan 1 Hyde Taxi, ¿vale? Me parecía también muy chula porque era en referencia a los taxis de Nueva York. Pero la más especial que yo he tenido en mi colección la voy a dejar al final de este vídeo. Así que quédate hasta el final porque se trata de una colaboración entre Nike con la Air Force y Virgil Abloh. Y, bueno, es una colaboración, pues, de Nike con Louis Vuitton, ¿vale? Y Virgil ha sido el que las ha diseñado. Así que espero que podáis quedaros hasta el final del vídeo. Aquí la estáis viendo, este perfil, las dos zapatillas. Mirad qué maravilla. Se ven súper, súper bonitas. Y, bueno, chicos, esa tarjeta que se ve ahí arriba también son importantes. Está súper chula la zapatilla. Ahora nos las vamos a poner en el pie y ver, pues, cómo sientan. Además, esta suela de ser una buena tecnología la que nos trae Nike y amortiguar bien, pues, hay que decir que tiene muy buena tracción. Así que vamos a probárnoslas, a ver qué tal nos queda. Y si te está gustando, déjanos un like, que lo veamos. Aquí estamos, chicos. La verdad que sientan súper bien. Efectivamente, son súper cómodas. No pesan nada. Y eso, pues, se nota a la hora de movernos. Una maravilla. Así que nada. Si te ha gustado el vídeo, pues, déjanos un like. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades que vamos a ir trayendo. Y puedes escribirnos en los comentarios lo que te han parecido estas zapatillas. Que a mí, personalmente, me parece una zapatilla brutalísima. Es de niña, pero bueno, ya digo que aunque sea talla de niño, este es un 39, así que también lo podemos usar los adultos. Y cuesta 89 euros con 99 céntimos. O sea que está muy, muy bien esta zapatilla. Esto ha sido todo por hoy. Hasta otra, chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.